Nace mis amores, de tu ave divino, que ahora no nos vamos a visitar Nace tan bien, en tu vuelo en el ojo, las más bellas cunas bienes que he vivido Y yo miré, y de tu ser, es un cielo de cometas, y las estrellas que completan, tu y con ustedes un llamar Y tengas un mar, con el eternidad, y un sol que sale, por sorpresa desastruz Puedo escribir, lo que soy tu avecedad Darme toda la poesía, corregirlo todo Nace siempre, siempre, solamente, de tu ese, 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 ese Y yo me escucho en mis oíd, ese beso que te di Y rey yo me hace mis ganas de ver El valor que me hace fuerte y una vida que viví De la ciudad, ponerme en el lugar Y un son que salió en su momento Redescribir lo que soy cabecerado Dame toda la pocía, corregir la fotografía Y arruparme en la lectura de las frases de tu piel Aceptar la lectura y el placer Poneré tu joya para el dolor que ya pasó Y escribir la introducción para este amor Llena su mano, llena su mano Y un son que salió en su sorpresa Es el sueño Lo que soy no es el ar Darme toda la pocía, corregir la fotografía Y un son que salió en su sorpresa Y un son que salió en su sorpresa